Se viene el mejor día del año, el día de la fauna chilena. Y tú y yo tenemos la emocionante misión de elegir a la especie que represente mejor la fauna de nuestro país. Redoble de tambores. Los candidatos son... La abeja caupolicana solo vive en Chile. Es conocida porque no tiene aguijón. La podemos encontrar en muchas partes de Chile, desde Atacama hasta el Bío Bío. Vive en zonas costeras, entre dunas y matorrales, lugares que hoy están en peligro. El Pequén es un búho pequeño de patas largas y de potentes ojos amarillos. Puedes verlo en el suelo o a baja altura. Ocupa las casas de otros animales y las acomoda para refugiarse. La rana esmeralda es muy particular. Destaca por su cuerpo con rayas color cobre y largas extremidades. Le gusta vivir en las penumbras, en ambientes húmedos y le encanta cantar. La puedes escuchar de día y de noche. El chungungo es único. Es la nutria más pequeña del mundo. Es un tierno y gran nadador. En Chile vive en nuestras costas, donde le gusta esconderse entre rocas y disfrutar de su tiempo en el mar comiendo peces y crustáceos. La taruca, o también conocida como el huemul del norte, la puedes avistar en sectores andinos o precordilleranos del norte del país. Ama las quebradas y valles húmedos y solo los machos tienen dos astas. La iguana chilena es como una lagartija gigante. Le gusta tomar el sol en primavera y verano. ¿Sabías que es carnívora? Come pequeños mamíferos, aves y otros reptiles. Te apuesto que ya tienes a tu candidato. Corre a votar en www.diadelafauna.cl hasta el domingo 10 de noviembre. El ganador lo podrás conocer en el evento del Día de la Fauna chilena que se realizará el 9 y 10 de noviembre en el Museo Interactivo Mirador. Ven a conocer y disfrutar y aprender. ¡Nos vemos! ¡Gracias!